Se ome, se ome hacia el, se ome hacia el No, esta sangre es mía, cabrón Este es mío ¿Sprint vale ya? ¿Qué te digo de feo? ¿De qué? ¿Sprint vale ya, no? No llevo a lo oscuro ¿Cómo has hecho un diáster hecho aquí? Vale, hay que iluminar más Están spawneando bichos Vale, vamos a ver Bro Creo que Aquí hay algo mal ¿Aquí va a spawnear otro? ¿Si me quedo aquí? Sí, hombre Estamos curiosos, oye, ¿o qué? Me cura el envenenamiento ¿La venda? ¿Y la venda pa' qué? No, no, si ya lo sé Si ya sé que quita el sangrado Si por eso me lo ha hecho, pero mira Pa' evitar el desangrado Pero el veneno no te mata El veneno te deja medio corazón El sangrado me tira una venda dorada No me puede aplicar el sangrado Si apareció que moriste de sangrado Pues entonces sí, cabro, ticket Cura y detiene el sangrado Usado en ti en otras criaturas Que es literalmente la misma esta Que la venda normal, pero es dorada Pues si me he tirado la venda dorada No tendría que estar sangrando Venda dorada se utiliza para detener la hemorragia De un objetivo y es más potente Se puede utilizar en ti mismo Utilizado con el botón derecho Elimina el efecto de la hemorragia del usuario Y le otorga 3 segundos de recuperación de vida Y un minuto de 30 segundos de resistencia a la hemorragia Creo que la podemos recuperar la vida con la tontería Anda, hola Tómela Vale No me gusta este enfrentamiento A ver, pero hay algo cerca por aquí Mira, un creeper ¿Por qué me ha tropeado eso? ¿Por qué me acaba de dropear dos diamantes La pila azul y demás? Salabonas Mierda, 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 mierda Uy, la que hemos librado, cabrón No, no te quitan el envenenamiento Mira, mira, me sigue quitando Mira Eh, lo habéis visto, ¿no? Está bug Está bug Mira, 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 mira ¿Veis que sigo sangrando y me he tirado una dorada? Soy gilipollas Acabo de tirar sin querer el arco Bro, ¿me lo lanzas? Me ha spawneado una Una chetada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha spawneado una chetada Me ha spawneado una chetada Me cago en su Hemos perdido mucho Hemos perdido dos stacks de carbón Hemos perdido dos stacks de hierro Hemos perdido diamantes Los que nos quedaban Una pechera de diamante Hemos perdido la mochila Porque ahí no se puede volver, tío Por favor, que me dé la vida No, espérate que me van a spawnear ahora Yo no puedo más O sea, yo, de verdad Yo pido una tregua Vale, me ha dicho Juli que me salga un momento Voy a ir un momento al baño Me he oído vidas Si no os importa me llevo esto ¿Qué sois? ¿Qué coño sois? ¿Qué coño sois? Bueno, ha dropeado cositas, ¿eh? ¡Ah! Que no tiene... Que no tiene cooldown eso ¡Ah, qué bien! ¡Anda! Oye, ¿quién te ha enseñado esas cosas? Yo también quiero La tenete de dónde se las ha sacado Se las ha sacado también de abajo, ¿no? Y me he perdido toda la experiencia Porque el pavo ha decidido inmolarse ¿Más para casa o para cuenca? Eso es una muy buena pregunta Ya estoy dentro del mapa, tú Alguien ha estado aquí y ha puesto esto, ¿eh? Alguien ha estado muy cerca de casa Muy cerca ¡Ah! Me cago en... Marky, ¿qué susto? ¡Ah, un coño! ¡Qué puto susto me has... Es la primera vez que sepas Que es la primera vez que me encuentro a alguien En todo el puto server, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Si activan el PPP Te tenemos que dar la voz, te lo siento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes nos insultaste Pues nos insultaste Nos baiteaste ¿Dónde quedaba tu base? Como tres veces Así que... ¿Para qué queríais? ¿Para qué queríais? ¿Para qué queríais saber dónde quedó la base? Queríamos pasar a visitar Y nos mentiste muchas veces No nos hubiera dicho nada ¿Te pasará visita? ¿Para pasar a visitar de qué? ¿Cuántas vidas te quedan? ¿No te quedan dos? Te queda una vida Dos le quedan dos ¿Una? Mentira, dos te quedan Sí, ya estás mintiendo de nuevo ¡Garches, yo te quiero a visitar! ¡Garches, culero! ¿Lo estás mintiendo de nuevo? No, lo voy a hacer... Ah, el que te quería matar, por cierto Era... Dejámonos a mí, Rubius No, no, no Quackity lo tiene que matar Tiene que suciarse las manos No, 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 yo te voy a pegar Sí, sí, Quackity Tú le vas a matar Quackity, Sprint A vosotros os veo los Slams Me quitáis una vida aquí Y os quito yo la vuestra IRL No me toquéis la p... Sí, da, da Me estás me jajando Actívenme el PvP Actívenme el PvP Voy a quedar al lado tuyo Todo el tiempo Sprint, no vas a lootear nada No vas a lootear nada Ah, no quiero lootear nada Te quiero encontrar una vida Feo Me cago en... ¡Sprint, para! ¿Por qué está bajo el agua el cabrón o qué? ¿Que se va a ahogar? ¿Que le está huyendo? ¿Pero el karcher por qué? ¿Que te vas a morir? Ya, está, está jodido ¿Qué haces ahí abajo? Está intentando huir Lo último que he escuchado son gritos de karcher Y creo que lo siguiente va a ser... ¡No! ¡Llévame, llévame hacia él! ¡Llévame hacia él! ¡No, esta sangre es mía, cabrón! ¡Esto es mío! Sprint, vale ya ¿Por qué eres tan feo? ¿Qué te digo de feo? ¿De qué? Sprint, vale ya, ¿no? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Sprint, vale ya Vale ya, Sprint Esto es como... Escúchame, escucha, Sprint Esto es como si viene un primito de 12 años ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame tranquilo! Déjame tranquilo, por favor, Sprint ¡Eres malísimo! ¡Cómo un coñón a la mata, cabrón! Sprint, por favor, déjame ya... ¡En el agua! ¡La afinidad acuática, hijos de la gra... ¿Cómo era? ¡Aquilidad acuática! ¡Vamos! Michael Phelps Siento... Siento que vamos muy bien A nivel de que no estamos cometiendo errores O sea, estamos jugando bien Tampoco somos Dios, ¿no? Pero estamos jugando sin errores, yo creo O sea, si yo mañana mato a Goes Por ejemplo ¿Me dropea su experiencia? No toda, una poquita Vale Vale, 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 vale No me lo creo Que tengo protección 4 en todas las cosas Me he puesto el escudo Y me ha instaquileado Vamos a ver el clip Y vamos a ver un momento Que counterplay tengo aquí Necesito una explicación De esto que acaba de ocurrir aquí No me lo creo No me lo creo Protección 4 ¿Qué ha sido eso? O sea, yo quiero saber que me ha matado ¿Me has puesto un Storm con Gravity? ¿Me has puesto un Storm con Gravity? ¿Me has puesto un Storm con Gravity? ¿Dónde vas?